Música ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte en un día en el que todavía estamos degustando el magnífico partido que ayer hizo el Granada que les deja, hombre, en octava de final, no podemos decirlo, pero el fútbol es muy traicionero y exactamente igual que hoy te ha salido todo perfecto y ha ganado a todo un Nápoles como ocurrió anoche 2 a 0, la próxima semana el Nápoles puede hacer igual porque ellos tienen buenos futbolistas, les pongo un ejemplo, el delantero centro, el chaval de color que tiene el Nápoles, el conjunto italiano pagó hace poco por él 70 millones de euros a la liga francesa, al Lille, no estamos hablando de una broma, es una cantidad que el Granada ni por asomo pueda llegar a pensar que pueda pagar por un futbolista Nápoles fue muy inferior al Granada, el Granada llevó a cabo seguro que un partido magnífico con un partido perfecto y está muy cerca de eliminar al equipo de Gennaro Gattuso que ayer estaba desesperado en el banquillo porque no estaba dando crédito a lo que estaba ocurriendo en esa noche del estadio granadino, del estadio de los Cármenes vamos a disfrutar de ese buen momento sin olvidar que el fin de semana viene un nuevo partido de liga el sábado a las 6 y media de la tarde el Granada juega frente a la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz no hay tiempo para respirar, es decir, ahora ya hemos celebrado ese gran partido contra el Nápoles pero inmediatamente viene el partido de liga, una competición en la que las cosas no han ido últimamente demasiado bien al Granada que de los últimos 8 partidos disputados solamente ha ganado uno por lo tanto hace falta volver a conquistar un partido en esa competición de la regularidad voy a saludar a Miguel Ángel Castillo, ¿qué tal Miguel Ángel? hola, buenas noches me alegro mucho de verte, ¿cómo estás? pues a mí me alegro mucho de verte, ¿cómo estás? ¿cómo andas? y tengo por ahí en videoconferencia, debes seguir, don Manuel Robles Manolín, ¿cómo estás Manolín? me alegro de oírte y de verte las dos cosas ¿qué tal? bien, aquí con los remotos, pero bueno, ya lo llevamos bastante tiempo bien, ¿no? pero últimamente ha vuelto a sacudir la tierra ahí en Santa Fe sí, todos los días, lo que pasa es que hasta que no pasa de dos, dos y medio pues los demás, no, 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 no lo sientes pero sí, todos los días algunos muy bien, y ahí está la zona cercana Santa Fe, Chauchina, lamentablemente sigue temblando la tierra aunque menos, como dice Manolo en esa tierra tan granadina bueno imagino Manolo que disfrutaste anoche con este Granada yo catalogo, no sé si tú estarás de acuerdo o no conmigo que ayer fue el partido perfecto del Granada sí, la verdad es que yo disfruté mucho, es porque enfrente teníamos un buen equipo equipo que siempre está del puesto en la Liga Italiana y que luego tiene un jugador como tú has dicho el O2M este con 70 millones es lo que paga toda la plantilla de Granada estamos jugando la paga dos veces la paga dos veces Fabián Ruiz estamos Fabián Ruiz jugando y en Granada salió un poco una autoridad salió eso es lo que tenemos que hacer y no mirándolo a ver lo que lo que nos va a hacer en Nápoles la verdad que a mí me encantó el partido y bueno pues el problema es claro en el medio campo no tenemos partido de cambio pero ya lo dice muchas veces cuando están los cuatro hombres de medio campo el equipo tiene un equilibrio tiene una salida de valor tiene un control del partido importantísimo pero claro no podemos tener ocho jugadores iguales está claro pero me encantó el planteamiento de Diego y sobre todo la pelea la lucha y lo que pusieron en el campo los jugadores totalmente todo un toque se lo ha comentado y me gustaría comentarlo porque la jugada última de presión que hizo Jorge Molina en el minuto 90 corriendo 150 metros sin parar para hacer una presión al equipo contrario que no salió con la verdad la verdad que es un compromiso que no todos los jugadores no tienen y lo demuestran en el campo totalmente de acuerdo fue un partido fantástico en todos los sentidos a nivel individual José Miguel a nivel colectivo prácticamente no se le dio opciones a Nápoles Nápoles casi no tuvo opciones de gol en virtud de esa de esa buena presión de esa buena actuación individual de que el Granada golpeó primero y golpeó con mucha fuerza partido fantástico yo realmente después de bueno ya nos cansamos de vanagloriar tanto al equipo pero yo quiero hacer hincapié en que a mí este partido por la importancia que ha tenido me ha dado pie a decir que el entrenador del Granada tanto táctica como psicológicamente cuando estudiábamos la asignatura en el curso de entrenadores y todo eso pues quizás no le dábamos tanta importancia yo sinceramente me quedo quiero vanagloriar el trabajo que está haciendo este entrenador con esta plantilla porque el sacar el partido a estos jugadores que por supuesto son extraordinarios pero están dando un nivel yo creo que por encima de sus posibilidades eso es muy difícil en fútbol o sea la carga de partidos el nivel que se está dando en los momentos oportunos y ayer yo sinceramente me quedé que dije bueno este trabajo es un trabajo de un equipo técnico estos jugadores en otra plantilla sueltos en otro sitio no darían este rendimiento seguro y este Granada le tenemos que dar una gran parte de su trabajo al cuadro técnico al entrenador en estas cosas que son psicología y táctica de sacar partidos a lo que te había estado hablando antes de Jorge Molina como ha dicho Manolo en el minuto 89 de dar esa carrera que eso no la da nadie ni un jugador de 20 años y los jugadores la forma de estar en el campo que para mí sinceramente no tengo palabras para describir el trabajo que se está haciendo totalmente además contra un equipo del fuste del Nápoles Miguel Ángel es que no es igual jugar contra un equipo malo a lo mejor de un partido de actos de Copa del Rey que dice oye estás jugando con un segundo no estás jugando con el Nápoles con todo lo que significa y con el peso que tiene un equipo así es decir cada vez que tiene como entrenador a un señor que se llama Gattuso que ha ganado no sé cuántas Copas de Europa ha sido un grandísimo jugador de la selección y del Milan y tal pero es que el Granada pasó por encima del Nápoles y lo desdibujó como si fuera un equipo de preferente yo a mí ayer con ese centro del campo posiblemente el centro del campo titular el partido de de Gonalons que es un partido sensacional el partido de Montoro Yángel Herrera en su incorporación al gol no sé yo a mí fue uno de los mejores partidos que he visto en mi vida el Granada el desafío que tenía el Granada ayer era monumental 16 a voz de Europa League contra un nombre siempre decíamos que fíjate la Real Sociedad con el Manchester como le salió no competíamos aunque cualquiera que no hubiera tocado hubiera sido un gran rival pero el Nápoles el Nápoles como está diciendo como estaba comentando Manolín un equipo que siempre acaba entre los 5 o 6 primeros de la Liga Italiana a mí me impresionó perdóname Migue a mí me impresionó lo bien que juega no lo había visto nunca jugar en vivo hasta ahora Fabián Ruiz el español que tiene en la progresión del campo es impresionante no me extraña que el Madrid esté detrás de él para incorporarlo parece un futbolista no sé lo que te parecía a ti fuera de serie a mí me parece fuera de serie ya hace mucho tiempo puesto que la selección sí hemos podido disfrutar de él bastante y además de la afinidad de los seleccionadores porque es un jugador como la Copa de Pino en el DS y para mí está perdiendo estando en el Nápoles creo que es un jugador más alto para otro equipo más alto que en el que está pero bueno está allí triunfando está haciendo las cosas bien está creciendo como jugador y aún así ayer no fue de sus mejores partidos por lo que estoy diciendo porque es que el desafío que tenía Granada ayer era jugar contra un equipo potente de la liga italiana en el que es cierto que no era el típico ya no está siendo la liga italiana la típica como antiguamente del Catenaccio ha evolucionado y cada vez quiere jugar más y por eso está creciendo esa liga y está cada vez más en auge no pudieron no pudo este jugador no pudo Insigne no pudo el delantero centro o sea el equipo el Nápoles en línea general y durante todo el partido no supo cómo jugar la Granada al principio cuando se dio cuenta estaba Granada dominando el partido como bien dice con un centro de campo monumental con una defensa pletórica y con un Kennedy que está ahora mismo con una varita mágica y le sale todo bien pero es que tanto Machi como el delantero centro o sea un nivel de equipo compacto sabiendo qué es lo que quiere y con todo lo que tiene por detrás la carga de partidos no es 38 partidos 38 partidos una liga y todavía estamos ni a la mitad es curioso Pedro que a mí me pareció un partido mucha similitud con el partido del Barcelona un Nápoles que es un Barcelona sin Messi yo creo sinceramente que el partido de Copa si no hubiera estado Messi en el campo nosotros lo hubiéramos ganado 0 igual que este partido porque el planteamiento táctico lo hicimos igual se dominó metimos los goles necesarios pero salió una figura que es una figura Messi que dio dos pases y nos dejó pues bueno los 3 o 4 goles que nos metieron y le vi mucha similitud sí sí Manolo pero José pero es que Messi podía ser el mejor jugador tú analizas que cuando teníamos nosotros la pelota no podíamos salir tranquilamente ni con sentido ¿por qué? porque todo estaba muy puro pero hoy le acompañaba a Gonalón le acompañaba a Javier Herrera las bandas o sea como se defiende mejor teniendo el balón y contra el Barcelona no podíamos tener el balón porque nos llevaban rápidamente dentro del campo no era el que teníamos el otro día por eso yo siempre he dicho que con este equipo jugando nada más que dos partidos en semana pues la verdad que hay una plantilla y un cuerpo técnico que podemos enfrentarnos a cualquier equipo y pelear la liga también para tirar de los puestos del séptimo para arriba lo que pasa que ha habido tanta lesión Manolo ha habido tanta lesión que COVID claro el COVID también porque Jangel hoy ha comentado ayer comentó cuando acabó el partido Diego Martínez que Jangel acabó el partido como buenamente pudo el hombre porque quieras que no la enfermedad al final te afecta a tu capacidad pulmonar a la musculatura es decir yo creo que Jangel estuvo haciendo ayer una auténtica heroicidad y Gonalón que terminó muerto también claro en el 75 estaba pidiendo el cambio lógicamente pero haciendo un esfuerzo como estaba y que se le pidió lo que se le pidió y lo hicieron al 200% o sea llegaron hasta donde llegaron pero si es cierto que dentro de que nos pueda gustar mucho el medio campo a mí me gusta mucho me puede gustar mucho el equipo tipo de ayer creo que no sería meritorio para el equipo dejar a un lado el concepto equipo porque si hubiera aparecido Millas ayer hubiera hecho una labor fenomenal si hubiera estado Antonio Puerta como salió y salió con las pilas cargadísimas para intentar salió Soro y también hizo me quiero referir que este equipo este Granada Club de Fútbol aparte de tener un capitán y que le está indicando exactamente por donde tiene que ir también tiene un equipo 11 que no lo hay hay un equipo 25 y ese equipo 25 creo que es lo suficientemente grandioso como para estar donde estamos ayer presidió el palco la enviada la segunda de a bordo del presidente Rentao Yi Rentao Yi que además del presidente es el máximo propietario del Granada ahí la tenemos con el con el abrigo veis junto al alcalde Luis Salvador por encima de ella se encuentra su secretario también de nacionalidad china por nombre Mao y a la izquierda tenemos al todavía director general Antonio Fernando Motorullo desconozco exactamente por cuánto tiempo se va a producir esta circunstancia solamente un pequeño encargo a la señora Sofía para que se lo traslada a la propiedad objetivo fundamental renovación de Diego Martínez si se puede si puramente se puede que no quede por el Granada por favor en la medida de lo posible que por el Granada no quede por favor yo el encargo que le doy si me quieren escuchar Miguel Ángel yo te apoyo yo te apoyo por favor que hagáis todo lo posible por renovar a Diego como sea como sea que no que el Granada ponga todo lo que pueda poner para la continuidad de un hombre que ha marcado un antes y un después en la historia de la Granada que se llama Diego Martínez y junto con él la plantilla es verdad que alguien me apunta oye el compromiso de los capitanes el buen vestuario que se ha creado etcétera etcétera y la Secretaría Técnica que también estos jugadores exactamente Fran Sánchez y la gente que ha estado con la anterioridad cada uno ha puesto su grano de arena y tal pero Fran está llevando bien las cosas pero el objetivo fundamental yo si le podría posible una carta a la señora Sofía Yang para el presidente para el propietario por favor echad poner toda la carne en el asador para que Diego Martínez continúe porque se entendería que Diego abandone el Granada porque vaya a fichar por el Manchester United o por cualquier otro club importante de la ley inglesa que le pague cuatro veces más de lo que le pueda pagar el Granada y ante eso no se puede competir que a lo mejor fíjense que sería comprensible incluso sería una gran dendación que el Valencia le llame porque el Valencia aunque esté arruinado tiene mucho nombre el Valencia mucho Valencia Miguel Ángel tú has estado allí ya tendrían mis dudas a día de hoy yo tendrían mis dudas es decir se podría competir con el Valencia mañana sí ahí a donde voy hombre pero lo que no sería comprensible es que por una mala oferta del Granada está enseñado firme en Getafe Miguel Ángel José Miguel yo te digo una cosa no sería lógico Pedro no acompaña no acompaña la presidencia y todo eso al nivel del Granada a mí me parece yo del fútbol que lo he entendido cuando jugábamos en nuestra época los presidentes vistosos tipo Jesús Gil vamos y todavía hoy el 90% del equipo de primera se conoce al presidente figura viene y que el Granada con la campaña que está haciendo y todo eso no es este tipo de gerencia del club que viene una persona de nacionalidad china que una chica que yo no la conozco por supuesto en absoluto pero como que parece que no le dan importancia como si fuera no sé como si fuera un negocio de pipas para ellos o algo cuando están jugando con tanto nivel y lo que es el Granada digamos la que era la mejor liga del mundo a lo mejor ahora mismo no lo es pero sinceramente no entiendo el no tener la presencia o que no le quieran dar la notoriedad a esta campaña que está haciendo el Granada y a lo que necesita el Granada y yo dudo mucho por todos estos comentarios que hay y estas decisiones que parece que están tomando que sigo diciendo que para ellos el Granada no significa absolutamente nada es una parte de una empresa como un eslabón y yo sinceramente creo que no en lo suyo te está saludando Domingo te está saludando bueno pues te acompaño a que con tanta prudencia que deis un poquito más de notoriedad y que el público la afición lo quiere los socios lo queremos y queremos que estéis ahí que animéis y seguro es el dueño yo no sé si cuando metimos un gol se levantó o lo que sea pero sinceramente no lo vi si es forofa aplaudía lo agradezco pero que no es el dueño del club tampoco es un empleado del dueño del club bien ella ella el dueño es este sí pues debería haber estado ayer pienso yo por mucho negocio que tenga no no estoy de acuerdo ayer este señor debería haber estado y una rueda de prensa y hablar con un traductor y verlo una vez en granada pero fijaros yo dentro de que pueda estar de acuerdo con vosotros imaginaros que que esto es como imaginaros que esto es lo que va a suceder de aquí en adelante y que los clubes van a convertir en eso pero estamos hablando de problema en el granada que están hablando de cesar a las personas que nos han llevado a esto puedo entenderlo pero voy ahora a eso pero tenemos un ejemplo muy claro que por ejemplo el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid tiene una propiedad y tiene un presidente que es el que da la cara y lo que estamos hablando que hace esas formas que han encajado perfectamente en esa situación lo mismo que esto entonces quizás tal como está o como gusta el fútbol en España pues poner una figura en la que medianamente pueda dar la calle el chino del Madrid se llama Gil quiero recordar que el chino de Madrid que no aparece se llama Gil de apellido que es momentá lo que está haciendo pero imagínate a lo que voy igual que tenemos a Monterrubio que tenemos que tenemos por ahora a una serie de gente que está trabajando pues poner un presidente en el que digamos traslade o verifique de verdad la fórmula en la que está en la que está o la línea hay gente que se ha atribuido los méritos que no son suyos también bueno bueno no voy a yo aquí hay una figura clave en eso coincidiremos todos José y Manolo que es Diego Martínez si está claro ahora yo la propiedad si va a dar un golpe de timón y va a ser la propia propiedad o una enviada a la propiedad quien va a coger el volante de este club tiene un primer encargo que a Diego Martínez hay que renovarle por lo menos hay que poner toda la carne en el asador para la estabilidad futbolística claro si él ya determina que no quiera renovar porque no quiera seguir en Granada bajo ningún concepto eso ya será su problema pero que por el club no quede José es decir que se ponga todo lo que se tenga que poner para conseguir si Diego no renueva es porque no hay proyecto porque no hay proyecto es no tener cuatro jugadores el año que viene de nivel un portero de nivel que se nos va a ir el extraordinario portero que tenemos pero me refiero que si no renueva yo creo no será lo mejor por dinero sino por no tener un proyecto de hecho en la temporada en la liga de invierno y en los refuerzos de invierno ya hemos demostrado que no hemos dado el nivel que deberíamos que el equipo necesitaba en los refuerzos de invierno no me refiero por los jugadores sino yo esperaba unos jugadores de a lo mejor un esfuerzo mayor uno de ellos lo ha solicitado Diego que es Domingo Esquina seguramente él querría alguien mejor o tres o cuatro mejores de todas formas desde ese punto de vista tal como está ahora mismo la plantilla confeccionada a falta lógicamente hombre este verano ha habido una buena inversión este verano ha habido una buena inversión yo creo que sí y además este equipo a día de hoy para mi opinión con este cuerpo técnico no piensas que tres o cuatro años más podría estar la cosa así con una evolución lógicamente yo sí con una base con esta base de esta plantilla sí ahora ahora que este equipo esté en Europa League creo que nos despista porque si nos ponemos todo lo que es la esencia que es mantener la categoría tenemos equipo para mantener la categoría los próximos cinco años eso ya nos puede gustar más o menos pero la realidad es que el equipo que tenemos lo que dice Mingo y no le falta razón que para esto necesitan más cosas este año vamos a sufrir una transición de jugadores que no van a estar porque Ruiz Silva no va a estar no porque no se le haya ofrecido la renovación sino porque se va a otro sitio a ganar más dinero a Ruiz Silva se la ha puesto encima de la mesa 20 veces la renovación y no ha querido renovar es decir tendrá que venir un buen portero seguramente Kennedy si sigue jugando así no hay opción de compra sobre él y seguramente habría que negociar con el Chelsea la posibilidad de poderlo adquirir sería una buena Janger se va pero Janger vale 20 millones José es que claro tanta inversión no lo sé si se puede pero traer a otro Janger Herrera que le valga 20 le valga 8 y bueno y que más o menos mantenga el perfil a Janger Herrera le ha traído esta Secretaría Técnica y este entrenador a este portero le ha traído esta Secretaría Técnica y este entrenador no bueno el portero viene de más lejos pero ha sido un poco de fortuna ha sido un poco de fortuna encontrarnos con este gran portero no pero soldado no o sea una serie Machi Kennedy Milla todo esto lo ha hecho yo solo hablo de dos equipos Getafe y Celta mejor o peor han hecho un esfuerzo que el Granada que a lo mejor el Granada podía haber llegado tanto el Celta en el comienzo de los tres refuerzos que tuvo tan extraordinarios como el Getafe podía haber hecho el Granada por nombre aunque luego no respondan el campo eso no lo hemos hecho Getafe ha hecho una inversión este año espectacular para esta temporada y no la ha salido bien entonces Manolo Manolo sí adelante no que para para eso tenemos que estar cuatro o cinco años en primera división entonces tenemos un presupuesto que se pueden firmar jugadores de ocho y diez millones de euros y también tenemos jugadores ya que se pueden vender porque ya es patrimonio de ganada son jugadores que bueno pues si viene un equipo y te paga la ficha de Tarno Neva por ejemplo pues nada pues se coge bien yo creo que no es lo que está porque el Getafe lleva ya unos cuantos años en primera y eso es lo que te da para pues para poder firmar a buena gente sí pero pero no por dinero pero que lo principal como dice Pedro es Diego porque Diego ha tenido jugadores y no ha triunfado en ningún sitio ha triunfado mayores y aquí está triunfando todo es que está triunfando todo cada uno en su partera y en sus condiciones entonces yo lo primero sería el entrenador porque él sabe lo que tiene que firmar y lo que quiere firmar y lo por ejemplo el domingo el domingo este jugador yo lo he visto nada más que media hora pero tiene juventud y se le ve que sale al campo que tiene movilidad que busca tiene cosas tiene cosas y tiene cosas y que Diego está sacando a todos estos jugadores tú el 100% de su capacidad de su técnica que tiene bueno bueno vamos a darnos una vuelta vamos a celebrar este comienzo del programa siempre con esa firma 100% granadina como es Dentadén y vámonos son todas empresas granadinas que se alegran lógicamente que comparten ese magnífico momento de Granada tras la victoria de ayer y como lo hace también en inmobiliaria Paco Grande en la calle Alamar para cualquier transacción inmobiliaria contrataría absoluta garantía en Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Allon Ford rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida solo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinos Inmobiliaria Paco Grande en calle Alamar Número 1 en intermediación Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar demostrando su profesionalidad desde el año 1986 Vendemos en su precio tasaciones gratuitas tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial De cástale bien al galgo Paco Grande es su casa la inmobiliaria que marca la vida para vender su piso en un instante Inmobiliaria Paco Grande Alamar 29 Vamos a ver y a escuchar lo que dijo pletórico contento feliz pero tranquilo Diego Martínez todavía queda el partido de vuelta vamos a ver lo que dijo ayer una vez finalizado ese gran partido de su equipo Hay que dar enhorabuena al equipo porque ha hecho un grandísimo partido un partido muy completo ante un gran rival un grandísimo rival como es en Nápoles creo que la primera parte hemos tenido muchísima intención cuando teníamos la pelota tanto en ataque organizado como intención de hacer daño me refiero como cuando teníamos espacio para correr creo que el equipo incluso acaba el partido con la ocasión de Jangel las situaciones de puertas la falta lateral es que para nosotros no sabéis realmente lo que no sois conscientes sois vosotros lo difícil que es para un equipo como nosotros hacer este tipo de partido ante un rival tan fuerte el triple esfuerzo que nos supone por lo tanto enhorabuena a los jugadores porque insisto creo que más allá del resultado creo que han hecho un grandísimo partido un partido muy completo tres partidos cada semana desde la jornada uno una plantilla como la nuestra repleta de ilusión y de energía y de ganas pero evidentemente muy condicionada por el esfuerzo y la fatiga pero por eso le doy un 10 a los jugadores por el compromiso y no se me quita de la cabeza esa imagen de Jorge Molina presionando en los últimos minutos o Jangel Herrera teniendo la ocasión para hacer el tercero este equipo tiene alma tiene espíritu y tiene tiene algo que es que es especial estos son partidos de 180 minutos más descuento como mínimo la experiencia me dice que que vamos a tener un partido muy bonito y muy ilusionante en Nápoles pero a la par complicadísimo difícil y que va a exigir lo mejor de nosotros y el mejor resultado es aquel que en el último partido te permita poder pasar la eliminatoria cualquier análisis previo es un error los favoritos son ellos porque son el Nápoles y por todo el prestigio que tienen en Europa pero nosotros como siempre a intentar dar lo mejor de nosotros a competir ahora mismo a recuperar y no podemos pensar ni un segundo en Nápoles tenemos que pensar en Huesca porque el domingo tenemos un partido dificilísimo aunque es verdad que que hay que reconocer y le quiero desde aquí agradecer a toda la afición porque hoy es una cita histórica hemos tenido que esperar 90 años para poder estar viviendo esto y es por y para ellos y para que lo disfruten 90 años hemos tenido que esperar ciertamente bueno vamos a ver con la gama eco de Hyundai lo que dijeron también los magníficos futbolistas del Granada la tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene disfruta de cualquier modelo de nuestra gama supeco con todas las ventajas del compromiso Hyundai y solo este mes beneficiate de los descuentos increíbles de los Ecomove Days Hyundai única marca con 5 tecnologías eléctricas una muy buena victoria en un partido histórico del club yo creo que el equipo ha salido a disfrutar lo que era lo que se merecía este partido y a competirlo al máximo nivel hemos estado concentrados durante los 90 minutos y hemos podido adelantarnos al marcador muy temprano y de ahí sobrellevar el resultado y jugar a nuestro favor sí, muy contentos muy contentos por marcar por ayudar al equipo a la victoria que al final es lo que importa conseguir una linda victoria acá en casa en un partido como este y nada tomar esa pequeña ventaja para ir a Napoli el próximo juez a tratar de sellar la clasificación que sensaciones positivas obviamente todo el mundo le gusta recordar estos partidos dentro de X años con sensaciones positivas yo creo que hoy es un día de esos el equipo la verdad que ha salido muy bien al partido es verdad que hemos tenido ese acierto que a lo mejor en otros momentos se nos ha resistido un poco y muy contento el equipo ha hecho un esfuerzo enorme es verdad que estamos teniendo este año muchos problemas entre el COVID y las lesiones pero ya te digo que uno de los valores de este equipo es que todo el mundo da la cara juegue quien juegue en el momento que tenga que estar y la verdad que contento por cada uno de mis compañeros bueno eso fue lo que dijeron los jugadores de Granada vamos ahora con Academia López Muñoz una recomendación le voy a hacer si usted quiere ser funcionario y funcionaria quiere que su hijo o su hija lo sea con Academia López Muñoz lo van a conseguir veamos eso y rápidamente nos vamos al podio a ver quiénes fueron ayer los mejores con López Muñoz oposiciones tu preparación de confianza porque tu futuro es nuestra prioridad preparamos presencial y online tus oposiciones todas las especialidades de oposiciones a los cuerpos docentes de la Junta de Andalucía primaria infantil y secundaria y principalmente la especialidad de educación física guardia civil auxiliares y administrativos de la Junta de Andalucía y del Estado administración de justicia todo dirigido por Manuel López López catedrático doctor en educación física y profesor de la Universidad de Granada y por un preparado grupo de profesores de cada especialidad ven e infórmate ahí está hoy como no puede ser de otra manera el podión no cabe la gente hay otros que no hay nadie así es que aprovecha hoy para para cargarme el estrado bueno los mejores yo creo 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 en virtud de lo visto ayer que fueron dos hombres ninguno de ellos marcó gol Darwin Machís que hizo un partido a mi juicio sensacional lleno de desequilibrio de una magnífica conducción de contraataque dio el pase de gol a Kennedy fue generoso y luego hasta el día de hoy no había visto jugar a Gonalons el gran mariscal el gran maestro del centro del campo de la manera que le vi jugar ayer me pareció un partido espléndido tanto de el venezolano como del jugador francés enhorabuena los dos me parecieron los mejores luego Kennedy efectivamente Kennedy está mejorando ya no por semanas por días un jugador fantástico cuando entiende que el juego es colectivo y cuando lo entiende es uno de los mejores jugadores que tenemos en la liga española así de claro porque además de una excepcional pegada tiene una velocidad impresionante el centro que le pone en el segundo palo de Ángel Herrera es un centro magistral yo creo que le falta un poco más para ser oro sinceramente pero creo que la progresión es extraordinaria y Ángel Herrera por su gol la verdad es que no fue seguramente el mejor del Granada en el centro del campo que estuvo dirigido en el juego de ataque por Don Ángel Montoro el juego de Montoro es cuando está bien y está inspirado es impresionante a mí es uno de los jugadores favoritos desde luego y luego en defensa brilló muchísimo Domingos Duarte creo que no tuvo ni la más mínima fisura y cuando tuvo que salir al paso desde los 70 millones lo hizo vamos magistral sensacional yo quiero quiero en este podio quiero poner también no nos olvidemos que encontramos al peor Nápoles que hemos visto de hace bastante tiempo el Nápoles es un equipo que aún sin hacer nada no es por supuesto para quitar de mérito al Granada quiero decir que nos espera un partido de vuelta súper complicado el Nápoles no vamos a olvidarnos el equipo que es los jugadores que tienen tuvieron dos o tres ocasiones y haciendo creo el peor partido que han hecho en la temporada en un 2 a 0 si te marcan a los 15 o 20 minutos te echa a temblar por eso en ese podio a lo mejor hay que poner también ese podio al peor Nápoles también tenemos un partido de puerta complicadísimo y como cojan un par de refuerzos de los que les faltan vamos a tener que pelear allí mucho Manolo he puesto a mucha gente para equivocarme menos o me he equivocado más a saber como siempre pero que eso de el peor Nápoles casi siempre es porque el equipo contrario lo hace mejor que tú porque le faltan los centrales Manolo y Corribarri que los demás son casi todos los que están jugando el portero bueno también el portero pero pero yo vi un Nápoles contra el atalanta y le mete muchos goles o sea que yo creo yo creo que el Granada va a meter allí un gol metiendo allí un gol el equipo contrae tiene que meter tres Dios te oiga Manolo Miguel Ángel ¿algún comentario? no seguro que marcamos algún gol ojalá ojalá yo no estoy de acuerdo en que fue el peor Nápoles yo creo que fue el mal Nápoles de ayer fue con consecuencia de que lo hizo el Granada lo hizo el Granada y bueno como siempre que ganan pones demasiada gente en el podio pero yo siempre es cierto que a ti te gustó mucho con Alon y a mí también pero creo que ya está demostrando con Alon esto a mí me encantó ayer Montoro creo que ayer Montoro estuvo por encima en esa batuta que necesitamos de esa no solo en la parte defensiva no solo en la parte de control sino en la de la zona es un recibir levantar la cabeza y mandar el balón a donde sea al pie es maravilloso increíble es como gestiona como increíble muy bien la verdad que y aún así no todavía al 100% todavía con evolución a mí de lo que más me gustó y para mí estaría en el podio sería en el número uno sería Montoro yo creo que con Alon se hizo un partido más completo porque además con Alon se encarga de parar es decir se encarga de frenar al contrario y además de salir con el balón jugado a mí yo creo que ayer con Alon se hizo un partido esplendido yo Manolo no sé si tú lo has visto un partido mejor hasta ahora en el Granada máximo con Montoro al lado también eso creo que también claro lo que estábamos comentando los que hemos jugado en el campo cuando juega la pelota Montoro todo el mundo se tranquiliza porque va a ser la jugada que mejor estamos viendo todo cambio de orientación un pase de 40 metros que te lo deja en el pie eso es importantísimo eso no lo hace todo el mundo hay que tener lo menos 8 o 10 cambios de juego de banda a banda al pie perfecto eso es no perder valor y quitarse 4 o 5 jugadores del equipo contrario a presión total a Montoro me encanta porque cuando le coge la pelota le da sentido le da sentido al culo así es bueno está el partido de no sé si nos queda algo más vamos a ver la tabla de goleadores por favor antes de ir a la pausa para publicidad la tabla de goleadores de la Granada que está lógicamente con gente inmensa Jorge Molina nos marcó ayer pero hizo un partido muy bueno esa es la suma de los goles en todas las competiciones Soldado tiene ya 8 goles después de los últimos conseguidos en Liga que importante la participación de Roberto 5 goles ya en Liga para el Valenciano Jangel Herrera sumó uno más ayer ya está en 8 3 de ellos en Liga 5 goles en la competición europea en la Europa League que importante este jugador 7 goles ya para Darwin Machís 7 goles para Luis Suárez Luis Suárez le queda veremos a ver si puede reaparecer en Liga ya tiene 7 goles Kennedy que importante la aparición de este jugador también con sus goleadas 3 para Germán 3 tiene también Fede Vico 2 Alberto Soro tiene uno solo Antonio Puerta yo creo que hombre si el Granada hubiera contado con más goles de Antonio Puerta ahora estaríamos los quintos o los cuartos en la Liga totalmente un gol de Duarte un gol de Montoro uno de Luis Milla a ver si vuelve pronto y otro gol para Dimitri Fulquier esa es la tabla de goleadares completa del Granada vamos a hacer una pausa lo hacemos subido a nuestro San John Corando y volvemos enseguida con más asuntos ya nos centramos mucho más de cerca en el partido se va a jugar este domingo porque vuelve la Liga en Alcoraz entre el Huesca y el Granada Nuevo Corando Descubrirlo en sanjong.es Bueno vamos a hablar ya del Huesca a esta hora se está jugando todavía un partido de primera división el Granada necesita una victoria lo antes posible en esta Liga porque ya hace mucho tiempo que no gana porque el último balance del equipo de Diego Martínez en esta competición que es la gran competición porque la UEFA está muy bien la Copa de Reyes está muy bien estamos haciendo magníficos papeles en uno y otro estamos viendo partidazos en una y otra competición pero no hay que olvidar que la Liga la competición Mingo que te lo da todo te da el dinero te da el prestigio te da los buenos futbolistas te lo da todo y a esa competición a esa Liga hay que volver además que por lo que tú estás comentando a esta competición la forma más fácil de volver es por la Liga para nosotros posibilidad la Copa ya no la tenemos el ganar la competición para estar el año que viene o lo que sea es improbable quizás es improbable la posibilidad nuestra para volver a esta competición pasa por la Liga ese séptimo sexto séptimo puesto tan ansiado pasa por la Liga estamos viendo imágenes del entrenamiento del Huesca en aquella zona en el Alto Aragón Miguel Ángel vamos a ver vamos a ver cómo se da la cosa en ese partido siempre difícil y tremendamente tremendamente complicado bueno no tenemos declaraciones no tenemos declaraciones de Diego Martínez que hablará mañana en la previa de ese partido ya lo hemos escuchado antes visto antes y escuchado antes pero con motivo del pospartido de Europa leí frente al Nápoles pero sí tenemos protagonistas en la sociedad deportiva Huesca tenemos a Pacheta su entrenador que ha llegado a intentar salvar a este Huesca del descenso y también algunos jugadores del conjunto Alto Aragonés vamos a verlo con la Fiorentina las mejores pistas de Granada las tendrás si llamas al 958 009 019 de la Fiorentina la Fiorentina informa que durante la restricción de movilidad está autorizada para seguir llevando los pedidos a tu casa nuestro horario es de 13 a 16 y de 20 a 23 30 apoya la hostelería en estos momentos tan duros que crean en este equipo que crean en estos que hemos llegado ahora también que crean en esta entidad y estoy seguro de que creen entonces a partir de ahí se va a ir generando toda esa sinergia que creemos esta creencia es la que tengo que trasladar yo al jugador pero la afición lo único que le pido es que crea que van a estar orgullosos de este equipo intento ser un tipo normal llevar la normalidad que yo creo que creo que me ha funcionado bien hasta ahora tipo normal si hay que entrenar a las 11 pues a las 11 se empieza no entiendo no entiendo otra cosa que no sea la normalidad en la vida la pasión si no tienes pasión por este deporte por este trabajo por esta hay que buscarla y hay que ponerle pasión luego aporta tu talento pero sin pasión no vamos a ningún sitio estábamos un poco fastidiados al principio de la semana lógico después de una derrota pero ya muy concienciados del partido tan importante que tenemos este fin de semana contra un rival que va a jugar este jueves Europa League que tiene acumulados muchos partidos y que vendrá al Coraz pues con fatiga y eso creo que lo tenemos que aprovechar porque además es un rival que puede ser al final de temporada directo y por tanto lo tomamos el partido como crucial creo que tiene una plantilla muy amplia de grandes jugadores y no creo que eso nos vaya a influir a nosotros nosotros tenemos que pensar en lo nuestro creo que estamos en una buena dinámica el equipo está creciendo y bueno pues eso es lo que tenemos que hacer creo que necesitamos ganar con el Granada y bueno con eso vamos a ir con todo a por los tres puntos y a seguir creciendo sí sabemos que es un partido vital que tenemos ahora pues eso tres o cuatro partidos que tenemos que volver a engancharnos y estamos convencidos de que vamos a sacar puntos y sabemos que ya tenemos que sumar de tres en tres no nos podemos desenganchar más y estamos convencidos de ello bueno esto es lo que han dicho los jugadores del Huesca ahora veremos los posibles once iniciales de uno y otro equipo Miguel Ángel bueno es un partido ganable ¿no? aunque es verdad que el encuentro entre semana del Granada va a condicionar mucho el físico eso es un partido ganable a priori con el último clasificado que lógicamente entonces es ganable ganable es complicado en cualquier partido este año o en cualquiera de esta liga pero con estos condicionantes que estamos diciendo ¿no? es que juegas con una intensidad alta llevas así dos semanas juegas un gran partido y un partido muy importante el jueves tres días después estás compitiendo con el último espero que no entre en esa dinámica de relajamiento que no existe en este equipo y eso es lo que más me hace confiar en que el domingo se va a dar la talla fácil no va a ser como ninguno pero sí es cierto que el Huesca está pasando con problemas y que no es capaz de repuntar tiene problemas en ataques incluso tiene alguna lesión ahora que le ha venido con algún jugador y entonces hace ahora intentan hacer jugar intentan la semana pasada contra el Sevilla juegan mejor ahora con Pacheta y esa es la parte que ellos están entendiendo que están en proceso de mejora pero bueno tienen que demostrarlo aquí mientras que nosotros estemos a nuestro nivel lógicamente puede ser un partido ganable Pacheta que sabes que es amigo de Mingo que coincidió con él en Marbella coincidieron en una etapa bueno sí era ya entrenador cuando jugaba una persona muy seria conocedor del fútbol un buen futbolista ¿verdad? sí era un buen futbolista lo que ocurre que era futbolista de segunda vez segunda era competencia tuya jugador de categoría digamos pero bueno como entrenador está yo creo superando todo lo que hizo él y a nivel de lo que estamos hablando el Huesca es un equipo que como nos recuerda de épocas pasadas nuestras está jugando finales desde hace tres meses todos los partidos son una final para él los tres puntos los necesita muerte es un equipo que hemos visto que ha mejorado bastante y no va a ser un partido fácil ahora cuando veamos la alineación que ha puesto Pedro porque es que esto no sabemos porque yo creo que va a haber muchísimos cambios y vamos a ver lo que nos dice Pedro y porque va a ser un partido seguramente me equivocaré seguramente me equivocaré yo pongo lo que creo que va a ocurrir luego tú y cualquiera que la haga en la cabeza de Diego está solo lo que quiere hacer lo que puede pasar no lo sabe pero que cambios espero que haya por supuesto del partido y más para el partido que nos viene tan importantísimo de la semana que viene exactamente la verdad es que el Granada está Manolín en un callejón sin salida que muela me saco que no me duela no va a poner contra a los suplentes ni puede ir con los suplentes a jugar con el Huesca el domingo es decir tienes que jugar con los mejores en las dos competiciones Manolo pues ya hemos llegado a esta altura de temporada en esas circunstancias no sé cómo lo ves tú sí hombre la verdad que Diego creo que no se le puede seguir más a estos jugadores pero se lo va a seguir el partido de Huesca ese equipo es un equipo que trabaja mucho Pacheta pone tres centrales y dos carreras en muchos puntos en medio campo con Miguel Miguel Reyes y porque tiene lesionado a Luisinho a Gatún Silva a Sandro pero tiene muchos jugadores que nos lo van a poner muy difícil nosotros no pueden ganar en el cansancio es verdad a todos los jugadores no los va a cambiar pero bueno yo creo que Diego encuentra salida en el callejón sin salida porque él va a llevar una pala a esta madora y lo van muy bien bueno vamos a ver los posibles los posibles once iniciales del Granada y del Huesca vamos a comenzar por el Granada yo creo que puede ser este el once inicial aunque hay jugadores que han estado alguno tocado y tal pero yo creo que Luis Silva va a estar en portería de izquierda a derecha Neva Germán Domingo Duarte y Víctor Díaz yo creo que podría entrar Víctor Díaz para dar relevo a Fulquier que lleva jugando muchos partidos ya consecutivos en el centro del campo Montoro esperemos hacerlo durante mucho tiempo sano Jan Etegui por entrar por con Alons que se retiró con precauciones el otro día ante el Nápoles y Jangel Herrera Machís Jorge Molina y posiblemente Antonio Puertas harán la delantera de este equipo en el Alcora o Fede Vico o Fede Vico podría entrar también haciendo la media punta es posible ha descansado una semana entera es cierto esa podría ser una de las novedades en el equipo si estoy de acuerdo con Manolín que Fede Vico puede ser una de las partes creo que también Zorro puede ser otra de las opciones incluso Milla está disponible si no me equivoco no, no Milla todavía no no, no es una pena que no esté con lo cual si es verdad que hay más problemas para confeccionar con Fede Vico no puede jugar a la selección europea claro debe de ponerlo sí lo que pasa es que que Manolo Fede Vico está teniendo poca confianza este año para Diego y no sé si las cosas van a cambiar pero físicamente este partido necesitamos fuerza necesitamos gente que pueda correr que pueda estar 90 minutos sí, sí yo no sé si Germán Germán de la forma que está no sé si es la mejor oportunidad de darle otra oportunidad al argentino que entre en defensa porque Germán si es una pieza súper importante para ese partido a lo mejor es Nápoles el rato que salió el otro día la prestancia en defensa sacó tres balones de cabeza espectaculares y no sé si a lo mejor y Zorro lo que has comentado tú también vamos con Grupo Inmobiliario de Granada un momentito Manolo un momentito vamos con Grupo Inmobiliario de Granada más de 50 inmobiliarias y cientos de agentes para que usted pueda vender su piso a ver quién puede jugar en la sociedad deportiva Huesca vamos a verlo Grupo Inmobiliario de Granada es la mejor y más rápida opción de compra o venta de su propiedad somos el mayor grupo de Granada formado por 45 inmobiliarias y contamos con más de 200 agentes compre o venda su inmueble y déjese asesorar por nuestras valoraciones basadas en ventas reales en Grupo Inmobiliario de Granada encontraremos pronto el comprador de su inmueble o ese piso local que está buscando vendemos un piso cada 24 horas ¿quieres ser tú el próximo? Grupo Inmobiliario de Granada su solución rápida y segura sería Álvaro Fernández en portería yo creo que para este partido Manolo creo que el técnico va a cambiar el sistema creo Javi Galán Siobas Pulido y Pablo Mafeo estarían en defensa centro de campo fuerte con David Ferreiro por una banda Mikel Rico Dumbiá buen futbolista y Seovane que juega también en el centro del campo pero que ocuparía un poco más esa posición de banda izquierda y arriba atención a Rafa Mir este jugador ha crecido muchísimo es un grandísimo delantero centro y el japonés Sokazaki este puede ser el equipo del West un poco esa banda izquierda un poco ciega puede ser jugador Jaime Seone muy buen jugador por cierto se incorpora bastante muy buen jugador tenía un cambio pero arriba es el que juega la banda izquierda si, si, si el que tiene este cordobés que anda muy bien y hay que tener mucho cuidado con él porque sube, baja, sube, baja todo el partido está todo el partido amenazando estoy de acuerdo es que un jugador que siempre ha sido delantero lo que pasa es que lo bajaron al lateral y de ahí ya no se ha movido ahora los delanteros regrasarlos y son espectaculares bueno, hemos terminado por hoy falta Sandro y Valderrama en medio campo pero Tibero es el que no veo que sale y no está escuchado está jugando poco sale en la segunda parte algunas veces pero bueno mejor que no juegue por mí mejor que no juegue tiene buena pegada un abrazo a Manolo feliz fin de semana me alegro de verte por cierto no hay baloncesto este fin de semana y debuta Rubén Torrecilla con el recreativo a Rubén a nuestro amigo Rubén le deseamos toda la suerte del mundo juega mañana en la cancha del Betis Deportivo ojalá que tenga suerte muchísimas gracias querido Miguel Ángel Castillo a vosotros me alegro mucho de verte querido Miguel Ángel Castillo me alegro de verte gracias por su atención de la mano de grandes firmas por ejemplo la de Dentadén que siempre nos acompaña y también ahora cuando acabe de E-Cama la Asociación de Empresarios Comerciantes Autónomos de Maracena les dejamos y seguimos si Dios quiere el próximo lunes gracias por su atención buena noche y feliz fin de semana en Dentadén 100% Granadinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!